Te enseñaré a eliminar el banding o posterización del cielo. Para hacer esto en Photoshop hay muchas maneras. Selección de objetos por máscara rápida. Y cómo utilizarlo correctamente. Podemos toparnos con condiciones muy contrastadas de luz, en las que tenemos que cuidar la exposición de las sombras a expensas de sobreexponer las nubes en el cielo. Lo que haremos será tomar el cielo que ya tenemos y editarlo de tal forma que dé la sensación de movimiento y cree las líneas de tensión que deseamos. Vamos viendo el antes y después. La idea es que usando estas herramientas logremos el cielo perfecto para la foto. Entonces lo que hace, como bien su nombre indica, es que clona por donde nosotros le digamos que clona. Presionamos Alt, nos vamos a la esquina y pinchamos. Fijaros que cuando yo me venga, ya he soltado Alt, yo me vengo a cualquier otra parte de la imagen y me da una vista previa de la muestra que yo he cogido. Las nuevas versiones de Photoshop ya en ajustes te permiten hacer el HDR. Ya veis que nos ayuda a que toda la imagen tenga exposición tanto en las zonas de sombra como en las zonas de luz. A partir de aquí lo que vamos a hacer es ir modificando por zonas con capas de ajustes de niveles. Otra herramienta de selección que es bastante práctica es la máscara rápida. Es este icono de aquí abajo. Si yo lo presiono, aquí en el nombre del archivo puedo ver que dice al lado Quick Mask. Mi capa se pone roja. Entonces si yo pinto, por ejemplo, esta zona y salgo del modo máscara rápida me muestra que lo seleccionó. Pero si se fijan, seleccionó en el fondo al revés. Todo menos lo que pinté. Una buena idea para mí siempre es poner una nueva capa debajo de esta y elegir un color así un poco chillón que contraste con la figura por si me hubiera dejado alguna parte. Mira, esta parte de aquí puede parecer un poco rara. Pues la podemos recortar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!